Hola, muy buenas a todos chicos. Estoy grabando este vídeo ahora mismo a las 3 menos 10 de la mañana aquí en España solamente para informaros de que se ha conseguido el cofre rojo de la comunidad. Y he decidido que bueno, como no puedo dormir porque hace un calor terrible aquí, pues vamos a ir a reclamar el premio. Se han conseguido los 50 millones que hacían falta, las 50 millones de derrotas necesarias para desbloquear el artículo legendario de la comunidad. Así que vamos a abrirlo. Y ahí está mi cartita legendaria, la última que me faltaba que es el sombrero del científico. Y por qué no vamos a aprovechar este vídeo para enseñar el sombrero. De todas formas, mañana si tengo tiempo grabaré el vídeo de todos los sombreros legendarios. Porque ya los tengo todos. Vamos a ponérselo al químico mismo. Ya lo había visto, ese sombrero. La verdad es que está muy chulo. Vamos a buscar alguna planta con la que estrenarlo. Vale, por ahí viene un guisante. Pues como veis, es genial. El sombrero legendario, como os digo, es el último sombrero legendario, la última carta legendaria. Se me van a comer. Que me faltaba. Así que bueno chicos, yo voy a dejar ya por aquí el vídeo. Simplemente lo he hecho para que sepáis que podéis reclamar un artículo legendario. Deciros importante, para reclamar los premios de la comunidad, necesitáis haber derrotado al menos a 200 enemigos con personajes de fuego. Si no lo habéis hecho, pues no vais a poder reclamar la recompensa. Pero bueno, todos aquellos que hayáis matado a 200 o más, podéis ir al progresómetro y reclamar vuestra recompensa. Que como digo, es un artículo legendario. Os puede tocar cualquier carta legendaria que ahora mismo no tengáis. Así que espero que aprovechéis la oportunidad y yo me despido ya chicos. Un saludo y hasta la próxima.